Implica todo un proceso donde se logra influir, donde se incide en la percepción social. Cuando en una campaña comunicas, y eso lo dicen los especialistas, que aquí veo muchos especialistas, amigos tuyos, Javier, comunicólogos, periodistas, estrategas, investigadores, en una campaña si se comunica, se logra persuadir o se logra disuadir. Y eso es lo importante en el ámbito de la comunicación. Porque si al ciudadano lo logras persuadir o disuadir, logras atraer el sentido de su voto durante un proceso electoral. Y ya en el gobierno es lo mismo. Los gobiernos tenemos la obligación de comunicar. Porque cuando informas, transmites datos, ordenados, sistematizados, procesados, sintetizados, pero no necesariamente con la precisión metodológica que pueda significar la comunicación. Puedes estar informando todo el día lo que se hizo en materia de educación, pero no logras comunicar el mensaje sobre lo que significa esa acción de comunicación. Y bueno,